y es que hoy Brenda entrará a la casa de los famosos para estar con él incluso Mayito estaba pidiéndole una visita conyugal a la jefa y bueno se lo han hecho realidad y Brenda el día de hoy está en la casa y su misión va a ser hablar por teléfono a Mayito posteriormente entrará así que a Mayito lo felicitan por esos 33 años de casado y bueno Brenda menciona que ya están muy pronto de verse y que lo ama agradece todo este tiempo a su lado han sido muy buenas experiencias y sobre todo lo ama bastante y todos los días estar pendiente de él bueno Mayito se desploma en llanto como puedes ver es evidente que Brenda lo encendió con esas palabras y pudo revivir nuevamente ese sentimiento ya que estar aislado tanto tiempo pues es evidente que cansa mientras tanto Mayito menciona que bueno son sus primeros 33 años y todavía los que faltan pero que cada día la ama más mientras tanto Brenda en el foro también estaba llorando así que le mencionan que hoy tiene que despistar directamente que tiene que pasar desapercibida y que se tiene que encargar ya que si ya va a entrar a la casa de los famosos pero como puedes ver Mayito está viendo su mensaje por parte de Brenda una dedicación de 33 años y además de esto Mayito le mandó flores a Brenda y si va a convencionar esta noche para comenzar al cine y la visita de Brenda la cual si será obsoleta para Mayito saliendo del cine es evidente que va a ir a contestar ese teléfono y se dará cuenta que Brenda, Brenda entrará a la casa de los famosos y ya se lo debe de estar imaginando porque al pedir la visita conyugal es porque si va a presenciar esto de mi parte así de todo nos vemos en el próximo vídeo